En este video vamos a hablar sobre la pérdida de masculinidad que ha sufrido el hombre moderno y cómo revertirla. Lo primero que quiero que comprendamos profundamente es que la postura de igualitarismo de géneros que se está viviendo actualmente desde mi particular punto de vista no es funcional y les voy a explicar por qué. El igualitarismo de géneros pretende que un hombre y una mujer seamos iguales, cosa que es virtualmente imposible en todas las áreas. Físicamente un hombre y una mujer no somos iguales. Hormonalmente un hombre y una mujer no somos iguales. Conductualmente un hombre y una mujer no somos iguales. Biológicamente un hombre y una mujer no somos iguales. Lo que creo y la postura que yo defiendo es que un hombre y una mujer valemos lo mismo pero no somos iguales. Hay dones, cualidades o características que los hombres tenemos más desarrolladas que las mujeres y hay dones, cualidades o características que las mujeres tienen más desarrolladas que los hombres. Algunos ejemplos, el hombre es más fuerte que la mujer. Por más que la mujer diga que no, que ellas también son más fuertes y no hay manera. Velo en unas olimpiadas. O sea, ve en cuánto tiempo corre los 100 metros un hombre y en cuánto tiempo los corre una mujer. Ve cuánto levanta un físico culturista, peso un hombre contra una mujer. Considerando que las mujeres usan hormonas exógenas masculinas. Ahora, las diferencias físicas son evidentes y no están a discusión. Que hay una diferencia, si ves a un hombre y a una mujer hay diferencias. Las diferencias hormonales también son muy marcadas. Los hombres tenemos un ciclo hormonal de 24 horas. La mujer tiene un ciclo hormonal de 28 días. Conductualmente hay diferencias muy marcadas. Los hombres somos mucho más lógicos y direccionados que las mujeres. Las mujeres están mucho más conectadas a la emoción, al sentir. Estas diferencias entre lo masculino y lo femenino hacen que hombres y mujeres nos sintamos atraídos por el género opuesto por algo que se llama polaridad masculino-femenino. Entre más masculino es un hombre, más femenina es la mujer. Esto ocurre siempre. Si tú como hombre quieres tener una mujer que sea súper femenina, súper nutriza, que se arregle, que sea tierna, que sea sensual, que sea sexy, necesitas ser un hombre muy masculino. Las mujeres femeninas se sienten atraídos por hombres masculinos. Ahora, vamos a definir qué es un hombre masculino. No tiene nada que ver con machismo. Absolutamente nada. La masculinidad es la capacidad de elevar o potenciar los dones que te diferencian como hombre, lo cual te vuelve sumamente atractivo. ¿Cuáles son estos dones? El más marcado es el hombre está conectado a la razón y no a la emoción. Por lo tanto, el hombre es muy resolutivo, característica que es sumamente atractiva para una mujer. ¿Por qué crees que las mujeres cuando se poncha la llanta y tú cambias la llanta o se les descompuso algo y tú la armas de plomero o cuando les cambias el foco, cuando haces cualquier actividad o conducta resolutiva, le parece algo sumamente atractivo a las mujeres? Esa energía masculina pura. Un hombre que está direccionado a un propósito de vida, un hombre que es estable emocionalmente, un hombre que es resolutivo, un hombre que tiene la razón por encima de la emoción, un hombre que busca metas, un hombre que tiene anhelos, sueños y que va por ellos, que son conductas masculinas, es sumamente atractivo para una mujer. Otra conducta sumamente atractiva de un hombre masculino es la fortaleza emocional, que es lo que más ha perdido el hombre moderno. La pérdida de fortaleza emocional ha hecho que el hombre se vuelva muy sensible. Estamos hablando de que hoy hay hombres que se sienten lastimados porque los dejan en visto. ¿Qué crees que va a pensar una mujer de un hombre que se siente debilitado o que se siente lastimado porque lo dejan en visto? Si un hombre se siente lastimado porque lo dejan en visto, ¿qué va a ocurrir el día que le digan que su hijo tiene una enfermedad grave? ¿Qué va a ocurrir el día que lo despidan del trabajo? ¿Qué va a ocurrir el día que haya una pandemia? ¿Cómo va a responder? ¿Qué dirección va a tomar? ¿Qué decisiones va a ejecutar? El hombre de hoy quiere mujeres súper atractivas. Me preguntan, Alejandro, sube un video, ¿cómo me ligo una mujer por Instagram? Sube ese video. Ok, yo puedo subir un video de cómo puedes conquistar una mujer por Instagram, pero a la persona que realmente debes de conquistar es a ti. Si tú no te gustas, si tú no te amas, si tú no te valoras, si tú no te respetas, si tú no te sientes digno de ser admirado, de ser respetado, si tú no te sabes y te sientes el premio de una interacción, no va a haber manera, por más técnicas que busques, de que puedas ser atractivo para una mujer. En una interacción siempre hay una postura de alguien comprando y alguien vendiendo. ¿Quién quieres ser tú? ¿Quieres ser el hombre que se va a cualificar con las mujeres o quieres ser el hombre que es admirado por una mujer? El problema es que para ser admirado necesita ser masculino. Una de las cualidades masculinas es que el hombre tiene metas, tiene retos, tiene sueños y va por ellos. Hoy el hombre debilitado le cuesta mucho trabajo hacer las cosas si pierde el entusiasmo. Un hombre masculino hace las cosas porque le funcionan, porque le sirven y no porque se sienta bonito. ¿Qué se siente mejor? Quedarte en tu casa comiéndote una hamburguesa y viendo no por o ir al gimnasio a dar lo mejor de ti una hora y media. Es más placentero quedarte en casa y comerte la hamburguesa. ¿Pero qué te construye? ¿Qué te edifica? ¿Qué te nutre? ¿Qué te alimenta? ¿Qué te forja? ¿Qué te da carácter? ¿Qué te da dominio propio? Hoy el hombre quiere ser atractivo y quiere dominar en una relación cuando no tiene ni siquiera autodominio. Es imposible, imposible sin una autoestima construida, sin dominio propio, sin capacidad de respetarte, buscar que alguien te ame, te valore y te respete. Recuerda que para que una mujer se enamore de un hombre, antes debe de respetarlo y admirarlo. El problema es que para que te respeten y te admiren, tú tienes que respetarte, tú tienes que admirarte, tú debes tener sueños, tú debes tener metas. Me he dado cuenta que una gran cantidad de hombres, la mejor ruta de desarrollo que tienen y el mejor consejo que les podría dar en este canal que es de masculinidad y de seducción es dejen de escribir, dejen de buscar citas, dejen de salir con mujeres por lo menos por un periodo de 3 a 6 meses. Si en 3 a 6 meses te dedicas el tiempo que le dedicas al chat, el tiempo que le dedicas a Instagram, el tiempo que le dedicas a Tinder, el tiempo que le dedicas a salir con amigas o a ver videos de cómo ligar, lo dedicas a tu dieta, a meditar, a ir al gimnasio con una meta y una métrica establecida, a tu negocio, a tus finanzas, a tus ahorros. Créeme que si haces eso, reflotas tu vida social activa, tienes un cambio de look, gestionas tus redes sociales, pasando los 6 meses vas a lograr el doble o el triple que un hombre que se la está pasando todo el tiempo viendo cómo liga por texto, cómo convence desde una postura de tú eres el premio a la otra persona, vendiéndose, cualificándose, buscando abridores. No es la mejor manera, no es la manera más inteligente. Yo creo mucho en el juego. De hecho, doy un taller de juego con Raulito Show, que desde mi punto de vista es un verdadero crack ligando. Yo abordo toda la parte de masculinidad. Él aporta toda la parte de seducción y de juego. Pero también abordamos la parte masculinidad, de amor propio, de valía, de autoestima. En estos talleres damos clases de meditación, nos enseñamos a meditar todos los días. Es importante que si quieres tener una mujer femenina en tu vida, retomes tu rol masculino y te des cuenta que el día que te vuelvas lo suficientemente hombre para tener dominio propio, dirección a un propósito de vida definido, estabilidad emocional, carácter, vas a ser sumamente atractivo sin necesidad de juego.